¡Bomba! ¡Finalmente ha ocurrido! Parece que por fin se acaba el reinado de años de FIFA y Pro Evolution, hoy fútbol, con los juegos de fútbol. Y no es solo una amenaza, sino dos. ¿Queréis saber qué es lo que atormenta tanto a los desarrolladores de Electronic Arts y Konami? Pues venid conmigo porque en este vídeo lo sabréis todo. Pero antes, la intro. ¡Hola mi gente! ¡Hola mi gente! ¿Quién soy? ¡San! ¿Dónde estás? ¡Canal Total! ¿Y qué es lo que quiero yo? ¡Tu sonrisa, claro! Y así ya puedo dar mi misión por cumplida. ¡Hoy es día de fútbol! ¡Así que árbitro! ¡Pitido inicial! Queridos y queridas, queda menos de un mes para el Mundial de Qatar. Ya estamos con este ímpeto de consumir fútbol a diario. Y los juegos de fútbol parecen ganar un poder aún mayor de lo que ya tienen. Justo acaban de salir las nuevas entregas de FIFA y Pro Evolution, ahora conocido como eFútbol. Mismas jugadas, mismos comentarios y lo que más importa, la jugabilidad, la emoción, ¿es mejor o peor? Pues bien, parece que se le acaba el chollo a FIFA y Pro Evolution. ¡Por fin! ¡Vamos a desenmarañar todo eso y más ahora! Así que coge el mando y venid conmigo, porque hoy hablamos de… FIFA y Pro Evolution. ¿Hasta cuándo? Aquí empieza otro capítulo de esta rivalidad casi tan fuerte como un Brasil-Argentina o un Barça-Madrid. Importante tener en cuenta que hablamos exclusivamente de juegos para consolas o PC, dejando los juegos para móviles de fuera, ¿ok? ¡Pues sí! Nuestras plegarias han sido escuchadas. ¡Por fin! Llega un nuevo player para competir con FIFA y Pro Evolution. Y no, no solo uno, sino dos. Vale, salieron cosillas como Legendary Eleven, Sociable Soccer y alguno más, pero ni se comparan con la popularidad y poder de FIFA y Pro Evolution. Pues el primero anunciado es el UFL. La desarrolladora Strikers tendrá la difícil tarea de ganar su espacio gracias a su obra UFL, siglas de Ultimate Fútbol League. Un punto a su favor es que han conseguido el apoyo de FISPRO, organización internacional de futbolistas formada por 40 asociaciones nacionales y más de 65.000 jugadores asociados para conseguir el respaldo de estrellas del balón. No, no, ese no. Además, los jugadores y su rendimiento estarán basados en la información de INSTAT, una de las compañías más prestigiosas del panorama futbolístico con respecto al análisis de rendimiento deportivo. Y lo mejor de todo, gratis. Eso es, gratis. Anda, no me lo creo. ¿De veras? Al menos eso dicen los de Strikers. Ya veremos si es cierto o no. Ahora vamos al segundo player de la ecuación. Fútbol Player 2023. La verdad es que poco se sabe aún de este juego. Pero lo cierto es que es bueno que haya más competencia y más opciones para los fans. De momento, lo que sabemos de Fútbol Player 2023 es que será lanzado en el 2023. El juego será similar al Fútbol Manager, donde la mayor parte del juego será simulado, pero se podrá jugar una vez que se tenga una oportunidad concreta. Tiro, centro, pase, defensa, balón parado, etc. Parece una especie de cruce entre FIFA y el Fútbol Manager. Así que ya veremos cómo va. Ah, no puede ser. Toca, caramba. Qué lento es. Típico momento jugando al Pro Evolution Online o el FIFA. Venga, deja un like al menos, va. Y suscribiros al canal también. Dame al menos esa alegría. Por favor. Venga. En fin, hablemos de la realidad de ahora. FIFA y Pro Evolution. A ver, los pros. Actualización de plantillas. Sin duda se ponen bien las pilas para que tengamos la versión lo más parecida posible con el elenco actual de cada equipo. Ambientación. Otro cambio significativo es la animación de la previa, el durante y el pospartido. La ambientación del estadio, los jugadores, la hinchada, el vestuario. Sin duda, una inmersión cada vez mayor. Personalización de los jugadores. Es asustador lo parecido que son algunos jugadores con su versión de carne y hueso. Bueno, algunos son solo realmente asustadores. Los contras. La narración. Por el amor de Dios. ¿Hasta cuándo tenemos que oír el uy 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 del tío este del Pro Evolution? Basta ya de Manolo y Maldini con lo mismo, hombre. Los nuevos movimientos. ¿Por qué demonios? Tienen que cambiar los comandos. Si ahora tienes que dar con el R2 para sprintar, por ejemplo, y dale a editar el mando antes. Mejor en modo online. Me da la impresión de que cada vez más el juego está centrado en la jugabilidad online. No que eso sea realmente malo, no, pero están quitando algunas modalidades solo que habían antes. Licencias. En serio, a cada nueva edición, más ridículo se pone eso. Que si el jugador A solo sale en FIFA. Que si el jugador B no tiene licencia para el Pro Evolution. O su cara es la genérica. No tiene sentido eso. Ay, la pela, nen. La pela es la pela. Ay, que buenos eran los tiempos donde había una larga lista de juegos de fútbol. Uno mejor que el otro. Juegos como Super Sidekicks, Fútbol Champ y tantos otros. Sí, es cierto. Habían verdaderas aberraciones. Pero eso ya lo comentaremos en otro vídeo. ¿Qué os parece? Pues vámonos ya a la recomendación del día. La recomendación de hoy es este superjuego divertido de los 16-bits. International Superstar Soccer Deluxe. Sí, es el origen de todo. Precursor del Pro Evolution y Fútbol, PS, lémalo como quieras. También de Konami. Este superjuego de fútbol ya te metía dentro del campo. Con su jugabilidad increíble, dificultad importante, variedad de movimientos y más. International Superstar Soccer Deluxe es sin duda uno de los mejores juegos de fútbol ya hechos. Y que lo diga el narrador con su entusiasmo. En este juego tenías detalles divertidos, como tirar de la moneda para ver quién empezaba jugando, hasta los desafíos que iban desde desempartar un partido o conseguir una remontada épica. Todo eso en pocos minutos. Una curiosidad aquí es que estos desafíos fueron todos inspirados en partidos reales. Sí, sí. Y es cierto que no podías jugar con los clubes. Solo con las selecciones nacionales. Y que los nombres de los jugadores no eran reales. Pero todos sabíamos quién era cada uno. ¿A que sí? En resumen, International Superstar Soccer Deluxe es un juego inspiradísimo y que hasta hoy dan ganas de jugarlo. ¿Y qué? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Comenta pues. ¿Eres de FIFA? ¿De pez? ¿De ninguno? Dime qué falta y qué sobra en los juegos de fútbol de hoy en día. Si tienes ganas de que salgan ya los nuevos juegos que están en el horno y que por fin acabe de una vez ese duopolio FIFA Pro Evolution. Bueno, nois y noias. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Y hasta entonces, cuidaros mucho. No olvidéis dejar vuestro súper importante like. Y principalmente... Suscribiros al canal. Beso. Suscribiros al canal.